Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar estas imágenes de una línea de Transformers llamada Transformers Reaction Figures son figuras que precisamente de Transformers que no se transforman, son completamente figuras comunes y corrientes y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver precisamente a Unicron, precisamente de Transformers de Movie Reactions y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a este Unicron Reaction de Transformers de Movie precisamente dentro de su empaque de su caja, que en realidad no es una caja, no es un empaque sino más bien es un blister y bueno, y acá podemos ver la figura en la cual miden aquí a esta misma figura de Unicron que la miden aquí en 6 pulgadas y bueno, acá podemos ver precisamente a los Quintes, son precisamente de Transformers de Movie de la marca Reaction y bueno, y acá podemos ver precisamente a Rekar y bueno, perdón, bueno, acá podemos ver precisamente a Rekar, el líder de los Junkions y podemos ver que tiene estos dos accesorios, podemos ver su hacha y su cañón que aparecen en la película y bueno y acá podemos ver precisamente a Ultramagnus y acá podemos ver su cañón que no sé si aparece en la película o no, en realidad no, no, yo he visto la película pero no sé si, en realidad sí, aparece en la película y bueno y acá podemos ver precisamente a Cyclonus y también con su cañón bueno, y acá podemos ver precisamente a uno de los Charticons precisamente y bueno bueno, y acá podemos ver todas las figuras dentro de sus blisters, podemos ver ahí Cyclonus, Unicron los Charticons, los Quinteson, Ultramagnus y Rekar y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao gracias por verhala gracias por verhala